Hola amigos del etc, hoy estamos con la gente de Tecno, vamos a tener un representante que habla español, otro inglés, entonces vamos a ir traduciendo sobre la marcha. Bueno, me gustaría que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hace cada uno. Bueno, me presento, mi nombre es David García, yo soy parte del equipo de marketing en Tecno Mobile, estoy encargado de la parte de Pia, y estoy con Hank. Ok, entonces él es el gerente de marketing de Tecno en Colombia. ¿Puedes decirnos un poco sobre la marca y la historia de hoy? Ok, en realidad somos smartphone, device, provider, y hemos entrado en más de 70 países en el mundo, y nuestra marca tiene el slogan de Stop or Nothing, porque queremos incentivar a la gente a ser mismos, a ser humildes, y queremos dar a los clientes del mundo con la mejor tecnología y innovación, producto, así que aquí estamos. Ok, ¿cómo lo diría usted en palabras, por así decirlo, breves, para el usuario que lo está viendo? Porque Hank lo dijo muy bien, pero no todo el mundo habla inglés. Bueno, somos una empresa que produce, comercializa y distribuye celulares en más de 70 países, somos una multinacional que está creciendo en un riesgo muy acelerado en mercados emergentes y que está empezando su estrategia de expansión en el mercado latinoamericano y colombiano principalmente. De hecho, Colombia es la puerta de entrada de la marca latinoamérica, entonces ha sido un crecimiento importante. La misión de Tecno es, a través de la tecnología, llevar la diversión, el disfrute, digamos el poder democratizador que la tecnología hoy tiene, es muy importante y Tecno busca llevar alta tecnología a mercados emergentes, a distintos mercados y bueno, pues a través de todo esto, darle a las personas todos los beneficios que la tecnología está trayendo hoy en día. Bueno, aquí en las manos de ellos hay dos Smartphones, entonces Hank tiene la gama alta en sus manos y por acá tenemos esta, ¿qué gama es el Phantom 8 Pro? Es gama media, es gama media, el Spark en general como línea de TecnoModile es gama media. Ok, listo. Y la referencia exacta porque hay varios Spark, ¿no? Claro que sí, este es el Spark 8 Pro. Ok, listo. Ahora, cuéntenos un poco por qué el consumidor debería preferir precisamente el Spark o el Phantom versus otro Smartphone del mercado. ¿Por qué el consumidor debería comprar Spark o el Phantom instead de cualquier otro smartphone en el mercado? No, no le digo a los que no quieren comprar la moda. Porque por nuestra parte, si se lanzan este programa, lo que significa que es realmente bueno para nuestros clientes. Y como dijimos, nuestro valor de la verdad es que todos los que todos en el mundo disfruten es muy divertido con la tecnología, así que nos customizamos diferentes grupos de personas con diferentes necesidades para producir diferentes tipos de phones. Es fantástico porque el producto es más precioso para nosotros, pero no realmente creemos que este es el producto que necesitamos comprar. En todo tipo de teléfono de teléfono puedes ser confiables y probar, y estamos seguros de que encontrarás el que te amas. Ok, déjame cambiar la pregunta para responder en español. ¿Cuál es el perfil de cada consumidor? Ok, Hank nos estaba diciendo que nosotros en Tecno intentamos no meter a la gente como en, bueno, ellos compran esto. No, queremos llevar el disfrute de la tecnología a todas las personas con precios accesibles, no importa si es gama alta, gama media, sabemos que precios es el factor precio, es algo muy sensible aquí en Colombia, en el mercado, pero pues no queremos limitarlo, queremos ofrecer buena tecnología en todas nuestras gamas y así mismo pues darle a la persona la necesidad que él tenga. Claramente, pues como digo, el factor precio es relevante, sin embargo, no es el más importante para Tecno. Tecno está abierto para todos los consumidores. Ok. Más o menos, ¿en qué gama de precios están los smartphones? Bueno, el Spark 8 está alrededor de entre 600 y 800 mil. Sí, unos 700, 900, por ahí debe estar el Spark, y el Phantom es nuestra gama más alta que está por los 2 millones. Ok, perfecto. Si les preguntara cuál es la característica que, por así decirlo, identifica a Tecno, qué le podríamos decir al consumidor que los está conociendo. Oh, ok. ¿They want to know, like, the main feature of sports? Yeah, the key feature. Our key feature is photography. We want to, as I said, to develop this knowledge more and more and to make a very professional camera form. And currently we are also doing very well. For example, we are launching 6 gear, Camon 17, which is perfect for shooting surfing. And this time, we are launching Camon 18 Premium, which is really good for shooting video. So, yes, we are keep doing this type of advanced knowledge for providing best surveys and best product to our customers. So, well, 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 let's say that, let's say the most interesting thing to do with the camera. There's a big feature, the great work of Tecno Mobile, Tecno Mobile, in the case of the matrize. Itsehen brings to the stage, which is constantly innovative in the world of photography, and, well, we have had a live role in photography. Our main line of photography is the Camon, and, today, we are also doing the live part of the Camon 18 Premium, Camon 18 Premier, cuya característica principal es la cámara estabilizadora. También tenemos acá el Camon 17, que lo lanzamos sobre el mes de junio, el cual su principal característica es la cámara celta. Entonces, como estos dos modelos y estos dos últimos lanzamientos lo espaldan, Tecno lo que se busca es posicionarse como una cámara, un celular innovador con temas en lo que la cámara requiere. Perfecto. Many thanks. Muchas gracias. Gracias por ver el video.